Música Se jugó la cuarta fecha de la Liga Regional de Fútbol Río Cuarto en el torneo Clausura 2022 y fue goleada de acción juvenil por 5 tantos contra 0. En la noche del día miércoles se completó esta fecha teniendo en cuenta que estudiantes habían jugado el día lunes por la noche entonces se pidió para que se jugara el día miércoles aquí en la boutique aurinegra. Fue goleada de juvenil por 5 tantos contra 0 en un partido donde en los primeros 45 minutos el equipo local arrancó casi del vestuario ganando con un penal que le cometieron al zapito Nicolás del Sole y entonces Marcos Tiago Meriles al minuto 30 de la primera etapa ponía el 1 a 0 con un gran tiro libre penal que convertía arriba sobre el palo izquierdo del arquero. Va rechazando la gente de estudiantes, la gana nuevamente acción juvenil, la tiene Gonzalo Rigo Rigo que abre el paralelo a la derecha para que se venga Marcos Tiago Meriles Meriles que mete la profundidad, la pelota para el zapito del Sole que hace la diagonal hay una falta, penal, 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 penal para acción juvenil cuando se metía el zapito del Sole dentro del área iba la marca del número 6, Matías Pagliarici, le comete infracción, se para con la pierna izquierda va Meriles, va Meriles, gol 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 de acción juvenil Marcos Tiago Meriles al minuto 30 de esta primera etapa juvenil 1, equipo de estudiantes de Río 4-0 sobre después de esto, siguió dominando un juvenil que no tenía tanto la pelota porque empezó a tener un poco más de claridad el equipo celeste, en la mitad de la cancha con Monzón, con el mismo Castro que fueron fundamentales a la hora de manejar la pelota y tener un poco más de claridad, pero fueron solamente arrebatos o llegadas sin mucha profundidad por el equipo de estudiantes, que si bien manejó la pelota, pero cuando llegaba al arco defendido por un arquero como Pablo Gustamante, no tuvo la claridad y la seguridad suficiente para llegar al empate en los segundos 45 minutos, el equipo de juvenil salió con otra dinámica con otro juego, con otra forma de enfrentar el partido si bien estudiantes se paró más o menos como en los primeros 45 minutos pero a los 9 minutos cuando llegó el gol del Sole, con una gran asistencia de Aymar que la bajó de pecho y se la entregó para que el zapito Nicolás del Sole pusiera el 2-0, ahí estudiantes empezó a bajar el rendimiento futbolístico ¡Atención! ¡Gol! 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 ¡Gol del Sole! la bajó muy bien, de pecho Aymar, lo habilitó por arriba de todos al zapito del Sole estaba habilitado entre los gargandotes entre Matan y Pagalice, con una media tijera la colocó abajo al lado del paro izquierdo del arquero Ferrari, nada que hacer con el 1 y el zapito del Sole, en 9 minutos de la complementaria marca el segundo para el equipo de hielo Júbelín 2, Ventuvilla 3 arriba, 4-0 el zapito del Sole, en los 9 minutos del complemento en definitiva, sobre los 31 minutos del complemento, vino la tercera conquista por parte de Acción Juanil, en una gran jugada individual por parte del zapito del Sole, que quedó de cara al gol pero que no fue egoísta, y le entregó el balón para que Julián Colasso sobre los 31 minutos, pusiera el 3-0 ¡Se viene el zapito, 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 zapito! ¡Gol! 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 ¡Gol de Acción Juanil Julián Colasso! Solo, frente al arco, tuvo que empujarlo a la base un gran pase por parte del jugador del Sole lo dejó para que empujara a la red un pase a la red, metió Julián Colasso y en 31 minutos, Juvenil 3, estudiante de abrió 4-0 Julián Colasso, el autor de la conquista con esa diferencia, Juvenil tenía la claridad y el juego que necesitaba para seguir aumentando las cifras sobre los 37 minutos, también de esta segunda etapa llegó la cuarta conquista por parte del equipo de Lautaro Trullet otra vez Julián Colasso esta vez, después de una pelota donde recibió el zapito del Sole encaró hacia el arco el arquero Ferrari alcanzó a desviar la pelota y en el punto del penal aparecía Julián Colasso con el arco desguarnecido, también puso el 4-0 se ve el Sole, el Sole, el Sole gol gol Julián Colasso, gol Julián Colasso con vos otra vez, otra escobada rápida sin duda, esa diferencia hizo que Juvenil siguiera insistiendo los cambios, tanto Domínguez como así también la presencia de Darío del Corcho Peralta de Julián Colasso hicieron rendir, ¿no? el andamiaje que tenía el equipo de Acción Juvenil y sobre el final, sobre los 45 cuando ya el árbitro había, no había dado casi nada de descuento vino la quinta conquista esta otra vez el zapito del Sole después de una jugada donde en profundidad le pusieron la pelota quedó de cara el gol, pero el arquero Ferrari la sacó sobre un costado y esta vez con un ángulo muy cerrado el zapito del Sole puso la quinta conquista con un verdadero golazo sobre el palo derecho del arquero ya viene el zapito del Sole, del Sole, del Sole, del Sole gol 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 el zapito del sole la pelota que quedó mano a mano se cubrió bien el arquero Ferrari se abrió para el sector derecho la fue a buscar el mismo del sole y de allá, desde el área grande pisando el área grande con el lateral nivel derecho sacó un centro gol al arco defendido por Ferrari en 44 minutos de esta complementaria jugó en el 5 el zapito del sole autor de la conquista en definitiva 5 a 0 esto lo catapulta a la tercera posición recordemos, Alberti está con 9 igual que Roncedo de Alciera Gigena Juvenil tiene 6 puntos y tiene que enfrentar el próximo miércoles aquí en esta cancha al centro cultural de Alberti para completar la primera fecha de esta clausura 20-22 otra goleada más de Juvenil jugando de local ya lleva 10 goles en esta condición recordemos, le ganó Juventud Unida 5 a 0 y ahora a Estudiantes también por 5 a 0 jugando aquí en la boutique urinera una cantidad de público aceptable por la noche fresca del día miércoles pero bueno en definitiva la gente sigue apoyando a un juvenil que ya conoce cuál va a ser los rivales en el próximo torneo regional federal amateur que arrancará el 16 de octubre y que serán General Paz Junior de Córdoba y Atlético Ticino así está conformada la zona centro donde está conformando la zona 13 o la zona 13 de este torneo así que se prepara para jugar las dos competencias la está haciendo en la Liga Río Cuarto y ya después del 16 de octubre va a comenzar a participar también en el torneo regional federal amateur de la Liga Río y ya después del 16 de octubre la zona 13